Bueno, continuamos aquí en el programa Jesús es el Buen Pastor, una televisión más humana y está con nosotros nuestro querido primo y hermano también, Noé, sobre todo sin la L, Noé Sala, está con nosotros, YouTube, emprendedor, bueno, tiene muchísimas facetas, pero sobre todo tiene algo muy interesante que se llama solidaridad. Bienvenido al programa Jesús es el Buen Pastor. Gracias, gracias mi primo por permitirme el privilegio de estar en su programa Jesús es el Buen Pastor, más que un privilegio estar aquí con usted en esta hermosa noche, un saludo a todos esos televidentes que están ahí, yo sé, disfrutando de este su programa Jesús es el Buen Pastor, estamos aquí para conversar un poquito. Y sobre todo conocer, ¿no? Este proyecto que ha sido una gran bendición no solamente para ti, sino para mucha gente, para mucha gente. Sí, ha sido una bendición, ha sido una bendición, gracias a Dios, para mí, para mucha persona que a través de este canal, de esta obra han sido bendecidas y siguen siendo bendecidas y muchos otros serán bendecidos a través de esto que el Señor no ha permitido hacer. La vida del campo es saludable. La vida del campo es saludable. El campo era un nicho, como le llaman en YouTube, que a la gente le gustaba y nos fuimos por ahí. Y gracias a Dios el canal te pegó y surgió por la necesidad de uno no encontrar muchas veces... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Desafíos y retos que te ha tenido a través de este canal? Desafío, muchos desafíos. Todos los comienzos son difíciles. Este canal yo le trabajé casi por dos años, sin frutos. Luego que ya el canal monetiza, que vienen los suscriptores. Para uno hacer contenido, un reto. Al principio los canales no producen lo suficiente para tú vivir y hacer la obra. Y recuerdo a manera de testimonio que muchas veces no tenía incluso en la casa compra. Y tenía que hacer una compra para llevarlo a un necesitado. Y esos son de los retos que uno ve que a veces no tenía que comer en la casa y le llevaba mejor a alguien que lo necesitaba y que iba a llevarle esa ayuda, iba a hacer ese contenido. Y siempre dentro de ese contenido llevamos ayuda a la persona donde vamos, a la persona necesitada. Y cuando vemos la necesidad, el Señor nos mueve a llevar esa ayuda. Muchos retos, lugares difíciles de llegar, la constancia no se puede perder porque, como dije antes, los comienzos son difíciles. Y aún después que uno crece, siempre hay desafío. ¡Qué bueno! Pero aparte de esos desafíos, está una palabra muy interesante. Persistencia. Sí, la persistencia es esencial en esto. Hay personas que empiezan un canal y creen que a los dos o tres meses van a estar generando. Muchos tienen este privilegio de que lo pueden lograr en los tres meses, otros en menos tiempo, pero a veces no es así. Y se toma más tiempo y hay que ser persistente, perseverante en lo que se está haciendo. Y vamos a ver si el señor director encuentra el video de apoyo, que está ahí, dice Noel, dice Noel, video uno. Entonces, es muy interesante que podamos ver, y qué lástima que yo tenga que pedir eso en vivo, ¿eh? Yo espero que no pueda pedirlo otra vez. Entonces, es muy interesante ver los desafíos, los desafíos que tenemos, sobre todo cuando emprendemos. Y, pero una palabra clave que tú llamas, persistencia. Sí, hay que persistir, porque esto de las redes, para uno, como quien dice, encontrar la línea que conecte con la persona, que a la gente le guste, no es tan sencillo como muchos creen que es. Muy bien. Hay que persistir en lo que uno está haciendo y ya su tiempo da su fruto. ¿Cómo ha acogido la gente, sobre todo la vida del campo? Porque la gente te ve, la gente lo ve comiendo mucho por ahí, te da vida tú, ¿eh? La gente, esa es una parte que la gente le ha gustado, como la conexión. Somos natural, orgánico, nada actuado. Entonces, como esa conexión con la persona, cuando tú haces las cosas por pasión, cuando algo te apasiona, eso conecta con la gente. Entonces, eso es algo que uno lo vive, uno que se creó en un campo, conoce las costumbres de los campos. Entonces, por esa conexión que hay entre los campos, la pasión con que se hacen las cosas, el amor, sobre todo, entonces, trae esos frutos de conectarse, que a la gente le gusta y ve la naturalidad de los campos, de las cosas, de cómo uno se maneja. Exactamente. Si no hay que fingir nada. Exacto. Todo orgánico, como se dice. Bueno, ahí veo, estamos viendo imágenes, precisamente, de esas visitas solidarias y gente que hasta te quiere conocer. Sí, sí, gracias a Dios y a muchos seguidores, el contenido gusta y la gente se siente identificado con este tipo de contenido. Personas que crecieron en los campos, que tienen tantos años que no van a su campo. Personas que dicen, wow, hace 50 años yo viví en ese lugar y estoy fuera del país. Y la persona se siente identificado y eso le gusta mucho a la gente. Uno mostrarle la vivencia de los campos, de cómo aún se viven muchos campos aquí en la República Dominicana. Que no se ha perdido esa naturalidad. Sí, esa tradición no se ha perdido. Exactamente. Un consejo posiblemente para aquellos que quieren empezar, que ven esto como un proyecto de vida, empezar a hacer YouTube, empezar a crear contenido. Lo primero es buscar algo que le apasione, que usted le guste y ama. Y lo segundo es la persistencia, persistir en eso que usted está haciendo. Y va a dar su fruto a largo tiempo y sobre todo ponerle amor y dedicación. Buscar algo que a usted le guste mucho. Porque hay personas que abren un canal, como a Carlos le está yendo bien con este contenido, yo voy a hacer el contenido parecido que hace Carlos. Pero tal vez ese no es tu pasión. Exacto. Lo quieren hacer porque alguien lo hace bien. Buscar algo que conecte contigo, que tú lo ames. Y eso te va a llevar a dar buen fruto, a dar buen contenido a la gente. Y a su tiempo usted consigue un nicho que le puede dar un buen fruto a futuro. Esto mucha gente lo ve ya después que uno está o que personas están en la cima, lo mejor. Pero aún así se coge lucha y es un trabajo. Muchas veces dentro de esos retos que uno dice, a veces, yo me he acotado a las 3 de la mañana trabajando. Y sale temprano. Porque después que uno hace el contenido, que mañana no es salir hoy, mañana hay que tirar ese contenido. A veces, trabajarlo no es tan sencillo. Uno se toma su tiempo y hay que darle ese contenido que la gente esté esperando. Exacto. Y con calidad. Con calidad. Bien. Estamos hablando con Loé, Sala, mi primo, precisamente de la vida del campo es saludable. Vamos a una pausa y cuando regrese vamos a hablar sobre todo de la generosidad. Y una obra hermosa que pudiste a través del canal hacerle a una persona que estaba en una casita muy descuidada. Y que gracias a Dios, a los seguidores y a ti, se pudo lograr. Vamos a una pausa y cuando regresemos mucho más en este programa, Jesús es el buen pastor. Una televisión más humana. Continuamos hablando y conversando con Loé, Sala. Él es nada más y nada menos que YouTube. Tiene esta pasión, ese encuentro especial de poder llevar la vida del campo a tanta persona que está fuera del país y que está aquí también en República Dominicana. Pero algo que me impactó sobre todo es una obra social. ¿Cómo llega esta obra social a ti? ¿Cuál fue la inspiración? Cuando uno está en lo campo y como dice incluso la palabra movido, muchas veces a misericordia, uno ve la necesidad. Hay lugares que yo he ido y uno ve la necesidad y luego uno tiene que volver a arropar de día a llevar. Lo de la casa, te dice la obra de la casa. Exactamente. La casa hicimos... Estamos viendo imágenes precisamente ahí. De Daniel, la casa de Daniel en el anón de Gaspar Hernández. ¿Dónde es? El anón de Gaspar Hernández. O sea que después tú llegas a Gaspar Hernández de ahí para allá que tienes que... Sí, como media hora más para un campo. Salí para allá con una seguidora reina que nos invitó para allá a conocer su campo. Bueno, allá cuando estamos allá ella menciona a su primo Daniel que si estará ahí. ¿Quién es Daniel? Un primo que vive ahí metido en un montecito. Vamos para allá. No, él no le gusta hablar con la persona. Y bueno, logramos llegar, que esa es una de las cosas que el Señor nos ha permitido, el conectar con la persona. Lo bien. Y cuando llegamos y vimos esta situación, hicimos el llamado a través de la red, a los seguidores. Y la sensibilidad de la gente empezó a mandar ayuda para construirle esa casita. Una casita que estaba en el suelo. No, está moviendo ahí. Mírala ahí, prácticamente en el suelo. En el suelo. Entonces, incluso a él le habían ofrecido ayudarle. No se había dejado ayudar. Yo hablé con él y él dejó que se le ayudara. Gloria a Dios. Y gracias a los seguidores, gracias al Señor y a una obra de varias personas que nos unimos todos. Pudimos lograr que este sueño, que tal vez no tenían el sueño de que algún día se le arreglara esa casita. Se le arreglaría. ¿Cuál fue la reacción, sobre todo después de ver esta casa hecha? No, ese hombre estaba contento, muy contento. Y eso también le da a uno esa... Sí, esa satisfacción. Exacto. Y hacer el bien, muchas veces, como lo enseña el maestro, aunque la persona no sea agradecida, uno siente la satisfacción de que hizo lo correcto. Amén. Y yo sé que también los seguidores se sintieron, porque es muy importante ser responsables con los seguidores y tu gente. Cuando ellos vieron esa obra, entonces se dieron cuenta que verdaderamente ha valido la pena. Sí, y muchas cosas que no se ven, empezamos. Y prácticamente muchos gastos uno los cubre. Gloria a Dios. Que gracias a Dios todo mucho aportaron y fue una obra maravillosa. Por una parte que le toca a uno, cuando ya se agotan los que enviaron, uno tiene que asumir la responsabilidad y terminar eso que empezó. No puede dejar la obra, me enseñaron que no se deja la cosa por mitad. Si no, termina. Y gracias a esa obra ya iniciamos otra casita también. Ah, qué bueno, qué bueno. Iniciamos otra casita, el señor Silverio, que vive dentro de una montaña, entre la montaña del Ollazo de Pedro García, entre Ollazo de Pedro García y Altamira. Ok. Eso le llaman el Paso de las Aguas. Hay que caminar una hora y pico para llegar. Sí, yo te vi caminando. Pero él no quiere salirse de ahí. No, hay que dejarlo ahí. Y él vive con su hijo discapacitado de las manos. Ok. Y no tenía la posibilidad. Y gracias a los seguidores, a todo lo que han aportado, también ya esta casa podríamos decir que va a un 50%. Gloria a Dios. Y hay otros proyectos de reparación de otras que ya también se está trabajando. Sí, y invitamos a quien quiera que se quiera unir. Exactamente, todas las personas que se quieran unir, porque yo sé que también después que se construye la casa hay algunas cosas que se necesitan, por ejemplo una cama, una silla. O sea, porque yo vi, por ejemplo, en el primer video que estábamos viendo, tu recorrido, muchas personas que tienen mucha necesidad de ajuares, sobre todo. Y gente que posiblemente hasta le falta un moquitero, que es lo más sencillo. Sí. Y, por ejemplo, el caso de Daniel, que ya la casita se le concluyó y le falta una cama ahí. Ok. Aunque ya un seguidor que se la mandó a hacer, que se la vamos a entregar ya prontamente, y le falta el piso ya a esa casita para estar completa. Sí, Dios. Para que la obra esté completa, y ya yo sé que eso se va a completar, si el Señor así lo permite, a los seguidores que ya me han escrito. Y seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando, por ejemplo, el caso de Silverio, la casa que estamos trabajando ahora, ellos duermen en el piso. Oh, bendito Dios. No tienen ni cama, ni muebles, ni sillas, nada. Y la casa donde está, se le está cayendo y se moja. Son cosas que mueven la sensibilidad de uno mismo a ser llamado, la persona se sensibilizan, y gracias a esos seguidores que apoyan ese tipo de obra, esto va a ser una realidad también, lo de Silverio. Así que exhortamos a toda la gente que se pueda unir a esta obra de caridad, a esta generosidad, que nos permite también llevar esa gracia de Dios a muchas personas. Sí, eso es así. También hay una obra que hacemos a través del canal, que es llevarle ayuda de alimentos a muchas personas, muchos viejitos que viven en los campos, muchos viejitos que a veces ni te conocen. Porque la señora que decía, ¿y quién es usted? Sí, 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 hay muchos que no lo conocen. Yo llego a lugares a veces que uno dice que es el señor que lo manda. Que no hay ni siquiera el plato del día. Exacto. Y una de las cosas por las que siempre que yo voy a un campo, siempre, trato de llevar esa comprita, porque he ido a lugares, a veces sin ella, y cuando tú llegas, el fogón ha apagado, que no se ha prendido y no hay que cocinar. Entonces son cosas que a uno lo mueven y estamos ahí por la misericordia de Dios haciendo esta obra maravillosa. Y conforme a la fuerza y muchos seguidores también que envían ayuda también a personas cuando ven esos videos y se mantienen. Qué bueno, qué bueno. Quiero agradecer a mi primo, ¿no es verdad? Por estar un momentito en el programa Jesús es el buen pastor. Y no solamente mostrar esa parte de los videos, sino también esa sensibilidad y hacer un llamado a tanta gente que puedes también sensibilizarse a través de ayudar a una persona. Yo creo que cuando tenemos esa gracia de Dios, no solamente se ve en esa parte de decirlo, sino también en la obra, que es muy importante. Así que gracias por estar con nosotros. Jesús es un privilegio y siempre que usted haga el llamado, estamos a las órdenes para cualquier eventualidad, cualquier evento que usted tenga, cualquier llamado, cualquier entrevista, estamos a las órdenes. Ay, gracias, gracias, qué bueno. Y nosotros del canal, este programa es tuyo, tú lo sabes, tú no tienes que decirlo. Y decírtelo, este programa es tuyo. Bien, vamos a continuar en este programa Jesús es el buen pastor. Ese celebró en Santo Domingo el 42 Encuentro Nacional de Pastoral y allí estuvo presente también algunos de acá de Puerto Plata. A la doña le gustó la casita. Cuidado, el muchacho está buscando lo de él. Anda. Ah, pues estos cojeros siguen bebiendo café. Eso. Buscando agua, anda. Buscando agua. Ya lo saco. ¿Te trajo una compra, Daniel? Ah. Sí, porque yo siempre vengo y nada más. Ah, pero ya ellos pintaron. Ah, pero ustedes rinden, sí. En el suelo que está la casa. Pero y la cama, ¿dónde está Daniel? Ay, Jehová de los ejércitos. Ah, pero mira las camas ahí. Ay, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo estás? ¡Epa! ¡Epa! Estaba preguntando por ti. Ah. Sí. Ay, déjeme lo que voy a estar viviendo, porque se me está cayendo. La que hace. Ay, ay, ay. Hay que meterle mano a esa casita, jefe. No, mamá. Aquí hay madera, aquí hay problema. ¿Aquí es que usted cocina? ¿Eh? ¿Aquí es que usted cocina? No, yo barqueado. Ah, ok. Ahí tiene madera. Ahí lo... No hay fuerza. No hay fuerza. Hay cabina, aquí, la por abajo. Yo le puse una cosa, ¿eh? De este lado, por ahí. Yo creo que el nudo tiene... Anda, protéjate en el suelo, jefe. ¿Y usted duele ahí? Ay, 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 por ahí está en el suelo. Yo no vuelvo a casa ajena, dice. ¿Por eso tiene más dos sierras? Nunca, nunca. Mejor dicen que era allá ahí. Pero no pasa el mismo. No voy. Anda. Por ahí. Dios mío. Ahí sí viene. Déjame la mano. Todo el de este, aquello. Ahí es que le mis hijos. ¿Y por dónde usted entra, jefe? Por ahí mismo. Ah, por el fogón tú lo tienes aquí, de este lado. Sí. Ah, pues usted está en cocina. A ver que se va a chingar arroz ahí. ¿Está haciendo un chingar arroz? ¿Eh? ¿Está haciendo un chingar arroz? A ver si lo llevo. Ah, por ahí agachadito, que es que está aquí. ¿Era? ¿Agachado o hay que está ahí? ¿Era el lado? ¿Era púntalo colando? Ah, púntalo colando, ¿eh? ¿Era por aquí? No. Ah, sí, pero por ahí es que ahí entra. Ahí, Jehová de los ejércitos. También que preparen para acá la... La calle, más... No, no, los postes. Los postes de luz, más los palos. Ya hay madera que ustedes ellos. Así se van a cuidar. Pero este de uno, cuando se dañe, aquí no lo sabe. Aquí no hay luz. De uno que va a hacerla. Uno viene para acá joder. Ahí está por aquí que hay que no... No hay una gente... Ah, porque ustedes mismos me quieran los postes de luz. Ah, sí, sí. Ah, no, por eso es. Y ahora que ellos las reglas. Que ellos vengan preparados con los postes de luz y... Ahí ya tengo yo... Sabanitos, televisión, lavadora. ¿Está terminado de ahí, hermano? Si sigue lloviendo, bájense. Sí. Que no queremos que se nos caiga de ahí. Después no pueda terminar. Sí. 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 Esa le resuelve en vez de enedo La, la, la fajita Mi pueblo hace que llamo a la partería ¿El grano está en eso? Si, están trabajando ahí, están fajados Están fajados ahí Espérame que no se vaya a salir Eso que tengo aquí Gracias patrón Entonces ya diga cuándo se termina Dicen eso, yo no sé Nosotros le trajimos bisagra, corta caldao Ya, es para asegurar ese tipo que no es el grano Enedo, entonces tú no usas cerrucha, no? Enedo, ¿para qué? Enedo tiene cierre, motosierre y de todo Si nos tiramos las tres al hombro, usted alante y yo atrás No, yo Enedo, agarra los tres Vamos a ver los tuyos No, pero tú lo ibas también Lo ibas Para que bajas estas cojas de los Si ¿Tú trabajas en la banca, los tedón ahora? ¿Tú trabajas en la banca? Yo era el dueño de la banca, los tedón Si, pero tú Tú, tú Tú te puedes ayudar Tú te puedes encontrar Tú te puedes encontrar Un problema con ese proche No le digas nada No ¿Usted me puede llevar eso, amor? Ah, si El maletín de los cuartos Ay, que Ya Ah, por lo que está yo grande este país Si, para ayudar a echarme Un par de tablita de estas al hombro Si Bueno Qué Es tuve Deja Yo quiero ir primero El peor en casa El peor en casa Puedes ponerse en la casa Vale Vamos a ir jajore Vamos a ir a warrior La caminita Moncho, ¿Usted quiere ir para acá? Sí No hay 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 Ah, pues estos cojeros siguen bebiendo café. Nos vemos ahora, nos vemos ahora. Sí, sí, de esas tablitas ustedes para los cruzantes de la puerta y puede que le quede algo. Usted me dijo que 12, yo le pedí 15. ¿Y entonces? así voy a usted que son bonitas de arriba dime daniel ya te muda hoy hay que ver primero te traje la bisagra los pestillos portacandao el candado para que tú te asegura una vieja una que una vieja falta ahora la vieja ahora como nada no me deje todo el trabajo a mí daniel y entonces los clavos de playboy aquí no hay si trajemos unos finitos que hay unos finitos ahí para el playboy si están ahí los clavos de una y media ellos unos finitos ahí finitos ah es que los playboy antes se clavan con unos caca benzoncitos los que aquí estos no quieren mochar los precios están buenos para eso está bien entonces daniel y que ahora quiero una vieja para que le cocine bueno ya tiene la casa daniel y cuántos años tú duraste con la casita así cuánto 10 años con la casita en el suelo wow bueno ya tú ahora está ya tú está que puede ya mudar tu mujer qué te parece hay que buscarla hay que buscarla ella aparece vamos a darle promoción ahora por las redes no yo la consigo tú la consigue no daniel tiene su casa un hombre hermoso joven y me dijo cosas que hombre serio como ese no ah pues ya tú tienes todo que a lo que quiere una mujer el tío tuyo viene por ahí Moncho Moncho viene ahí ahí entonces el café donde está yo lo traje a la mujer la traje ahí el café la luz no le quiere llegar eso se chequea eso es algo algún alambre se rompió algo alambrito se te pegó es allá que está daniel la cama ¿qué falta ahora? sí pero no está más de paso falta la cama ¿qué más? la chupita la chupita pero se va a depender se va a más de paso ¿va a más de paso entonces eso? claro le tengo una pregunta ¿qué color tú quieres que la pintemos? no, de cualquier color ah ok te voy a traer la pintura cuando vuelva para que la pintemos y los de piso ¿qué has pensado? después por ahora no quiere el piso Daniel no es ahí y los banquitos que la doña se siente ahí están por ahí no pero yo tengo el café que se me quedó y Daniel esperando el café aquí por eso no pibió el café hoy creo yo se perdió fue en el camino moncho fue que me trajo aquí mire moncho la diferencia mire para allá cuando yo llegué aquí me dijo me dijo nada más me falta la mujer ten eso ten eso y muchachos ten eso ¿dónde está ahí? está para allá abajo porque acá tenemos vuelta déjeme de salud yo le dije a él ya yo le dimos promoción por las redes yo sé la buco ¿por qué? una casita una casita un buen sancocho una buena 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 adiós adiós pero venga a inaugurarla ahí oye no es de cuánto que la quiere no de su edad de su edad dile para que no pongan de relajo a Daniel 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 es un hombre inteligente Daniel es fácil y es una jovencita una jovencita tiene con trucos no pero no porque no puede cargar tampoco con más oye de 40 está bien claro pero tú no ves no una vieja que no va a fregar no no pues si tú no una vieja no puede fregar ni tomar no para qué va bueno mi hijo porque ya tú sabes así es yo nada más que le pida a Dios que te dé laiga brilla que goce tu casa amén amén y le dé mucha 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 salud mucha bendición a estos caballeros cuando yo la tranca voy para el médico yo quiero para bañar la cabeza todavía que sí ya eso rápido así es susto era mentido pero tiene mentido yo le dije a Daniel que quiere que cocinemos el día que yo vuelva la otra cuando yo vuelva no sé qué es lo que te gusta Daniel no yo no yo como esta piedra somos dos entonces somos dos por eso te pregunto porque somos dos yo como esta piedra bueno mi gente buen día buen día mi gente de la vida de campo es saludable tirado temprano carretera hoy bueno Laro si está lloviendo no podéis pintar nosotros vamos a inaugurar la casa de Daniel el día de hoy la íbamos a pintar pero vamos a ver si está lloviendo ahí llevamos la pintura miren como amanecía el día el día de los viejos antes que madruga Dios le ayuda y madrugamos a ver yo voy con Laro y Carmen y esa gente bueno está oscuro todavía por ahí vamos ahí ahorita nos vemos seguimos para arriba ya ustedes saben mi gente no se pierden el capítulo de hoy donde vamos a darle finalización a la casita de Daniel en el anón de Gaspar Hernández vamos allá el primer día que yo vine estaba lloviendo rebalar si parece que va a llover bueno aquí en Puerto Plata vamos a ver cómo está para allá arriba ah bueno el motorista va aburrido parece eso si bueno vamos subiendo mi gente vamos subiendo seguimos subiendo llevamos llevamos la pintura y yo no creo que vamos a llegar cuando viene a ver el asesor y aquí está para allá llueva el mario para que haya llueva muchísimo para allá es una nota sin llover pero gloria a dios vamos aquí ya ya se llama vio tengo café o que se desayunó licenciado no allí hay una señora que vende unos mangos y tú ahí entonces uno no puede echarle mucho ahora entonces mi padre me enseñó una frase que dice el sol saliendo y el hombre comina el hombre comina y ese diabo es mi hijo entonces la verdad es que siempre hay que salir el sol que hay que echarle ahí a mi pero eso es de hoy que ya se acabó todo a las 7 de la mañana maría ya maría está tirando la segunda cosa pues ya se acabó ay dios mío estamos aquí dan y licenciado téneme licenciado hay con mucha comida ah ok dele para allá le ofrecí yo de con un tesecito digo va por allá donde hay mango ya me vete ya salamos y carros de licenciado ya está bien el paya buen provecho y aguacate licenciado vamos a decirle a los chinos que ellos con la comida está bien el licenciado el aguacate no quiere claro que tu quieres o carmen carmen y queso y de carmen bueno y queso no va a dar no yo al marido también marido usted allá adelante está cuantas platanos póngale otro póngale otro póngale amarillo póngale amarillo póngale amarillo es lo que usted dice claro gracias tu quieres queso Laro salamito guisado así que no hay yuca hay Laro si y ya usted sabe yo no tengo que decirle daño jajaja denme un chile de chicharrón ahí tenemos que estar bien acá abajo los huevitos echenle más un poquito de huevito ahí ahí está bien salseado Bueno, se va a comer. Un mano a mano, Dani y no es ahí. Bueno, vamos a ir disfrutando de esto aquí. ¿También? Sí. Había que caigar y todo el licenciado de aquí llegaban los camiones. Sí. Ahora es que a mí creo que se meten para acá. Sí. Bueno. Sí. Pero necesitaba ahí para que me ayudara algo. Sí. Está bien. Sí. 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 Ah. Pero daniel no tiene mesa aquí. Eso te digo. Ya me voy a ir a una mesa para el aire. Ahí ve. Este no va aquí con la comida. Daniel dígame. No es el hombre. Es donde no te. No me tomamos. ¿Cuál? ¿Es negro? Vean lo que hizo. Vean lo que hizo. Nuestra caminada es que van. Madre que yo camine. No, daniel. Está en la área. Yo tendrí que venir a que te duró un mes montar aquí caminando en estos casados. daniel por entonces y dónde está la cama daniel primero que vamos a pintar el hueco primero pero no te sabía yo no sabía cuidado si tú no le traes nada claro como que no ve ahí hay baño ahí ve ahí anda la parada que yo le meto un melón pues aquí vengo a traer tu camita ahí que no dijeron que tú te ibas a casar le dijeron que Daniel se va a casar porque está es lo que nos dijo no fui yo no fui yo tú crees que llueva Daniel hoy tú crees que llueva no claro esto te va a hacer madera así es del aire no me quita cuadradito tú vas a poner la cocina aquí atrás no va allá afuera vamos a empezar a pintar vamos a pintar ok bueno mi gente empezó la jornada de pintura ahora véanlo ahí vamos a pintarle la casita a Daniel la casa de Daniel véanla ahí empezamos vamos a ver hasta donde lleguemos esperemos que el agua no 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 ya no va a llover hoy que era el señor dice Daniel que hoy no va a llover no la agua cayó de que va a estar ella ¿cuándo cayó Daniel? esta mañana ah esta mañana cayó un ching un serenito bueno gloria a Dios entonces nos permitió que sea pintar un poco vean acá el mocho lo dejaron ustedes ¿cuánto viene por ahí? ¿cómo es que ahí se llama? Daniel Daniel préstame otro tema para yo tenerla no la chiquita la brochita chiquita y vete para donde papá otro pedagito para yo tenerla bueno mi gente miren ah probaron ustedes rápido esto empezó ahora mismo fue eso que vinimos ¿qué crees que después de ese desayunito de chicharrón un chicharrón guisado señores ¿y usted lo había probado así el chicharrón? no 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 ¿no lo había probado? los otros días no él comió pero yo no quise comer imagínese si eso usted ya de aquí no lo había probado ¿qué será esa gente que está mirando de allá de lejos? la gente de Estados Unidos le dieron una idea ahí para hacer esos chicharrones guisados y el ocro de chicharrón también que hacen eso es divino aquí se mezcla todo eso bien de bien Daniel no quiso ventana entonces para sentirse más seguro bueno así es la vida vamos a ver más adelante baron y por qué no cogió la escalera y empezó arriba porque tengo que esperar que se desocupen la esposa mía porque esa escalera hay que agarrarla ah pero yo la agarro tranquilo porque esto no chorrea eso le iba a decir que después le chorrea entonces no no él no chorrea esto no chorrea tiene que escurrirla no va a meter ah bueno escurre la situación mira ahí no ha caído ni un chico hey Daniel pero tú estás lindo Daniel gracias a Dios a Noel a todos los colaboradores es que no hay no ha colaborado con dinero colaborar con la mano de obra que han venido a ver la casa que han venido gente pero que vengan y traigan algo también porque a Daniel pero cuando viene a ver viene una muchachona ahí soltera a ver y dice bueno pero yo no la quiero joven no 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 es que sea joven sino nacida y va ahí que está soltera y se salvó yo no estaba grabando ahí para firmar ese trayón ahí miren ay santo este monigote cae ahí a mí lo que me da que son luego iban ahí usted se movió fue si miren aquí ok vamos a probar esto ven pero ese plástico no se derrite eso no no ahora la segunda vuelta va a tirar otro si voy a tirar un poquito porque eran algo ya come la libra de capa para acá hay un hombre que la da los sábados la da 80 pero los sábados no da más los otros días más barata ya los otros no más cara más cara es sí los sábados 80 y los días de trabajo al mismo precio al mismo precio sí y entonces sí porque ella va aquí los sábados porque tiene una clientera pero si los días de semana al mismo precio a 80 también entonces no no ahí también ok es como a 60 entonces por ahí o a 70 si pueda salir así a 70 bueno señores unos platanitos que echaron aquí junto con los chicharrones si pero te debemos que te lo tenes dos más largos si porque los chicharrones no se parecen a los lagos no se parecen a los lagos Ah, pero ya ellos pintaron Oh, pero ellos están dando retoques, mira Me fui Casi por una hora Y mira ya Santo Dios Llegaron los refuerzos aquí Miren que refuerzo Vean, vean que refuerzo Llegó aquí Cuidado que está fresca la pintura Ah, pero ustedes rinden No, no se volvió a caer Yo no me caí Ah, ok Hoy no me caí No, no, hoy no se ha caído Hoy no me caí Gracias a Dios Solo falta el lado de atrás Nada más ¿Tú quieres poner un cosito ahí? Un trillito ¿Tú quieres pintar? ¿Qué tú haces? La patitud, ¿por qué? Este día está ahí ¿Y Azul, usted te quiere pintar? Ah, que no se queda Digo, que no se queda la puerta Diga Usted llegó como incompleto, Dani Ah, usted ve No es Pero Dani se un todo brilla el labio O estaba probando los chicharros Eh, 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 eh ¿Se queda? Sí Ahí quiso Ahí quiso ¿Señor? Ay, Dios mío, mi hermano Yo me embollé Porque allá llegó la sieva ahora Y están pelando yuca Y a mí se me olvidó Trae, voy a tener que volver Para allá ahora Dani, ¿no fue a buscar los chicharros? ¿Qué te fue? ¿Qué, Dani? Yo lo traje Pero en la barriga Ay, qué bueno es así ¿Y tan bueno es saber tocar? Ay, Dios mío Voy a tener que volver Ahora para allá Bueno, aquí estamos Yo viví allí Ayer que yo vivía En la casita mía Era pintaria Doña ¿Cómo es que está la pintura? Bonitísima ¿Y dónde es que usted O sea, Moncho? Allá anda el chichir El hijo mío Allá en la Reina Usted no había venido más Por aquí No, estaba desaparecida Pero aparecía ahora A la doña le gustó La casita Sí Es bonita, sí Imagínate Por quedarse Aquí en la casita Por alejo Me había quedado Se queda, doña No puedo Es tranquila aquí Sí Bueno, la casita de Daniel Bueno, la casita de Daniel Sí Que ponga un bombillito aquí Sí Que ponga un bombillito aquí No, y el bañito Sí, y el baño y la cocina Y la cocina Miren, la cocina de Daniel Esa era la que estaba más parada Y ahora se ve ya Esa es la cocina de Daniel Bueno, ahora fue que la cosa se puso buena Fica, Edu Ah, porque con ese olor que tú traes ahí Cualquiera Llegó lo que faltaba Yo quería que se freyeran aquí Esos chicharrones Pero Sí, pero la situación no me dejó Dale, va Pállito Díate, ¿dele carne? Ponlo ahí en el banquito Póngalo en el banquito Póngalo en el banquito ¿Y para qué tú traes el plato? No No Te estápalo, Daniel Ríe, Ricardo ¿Eh? Naca Debe traer menos yuca y más chicharrones Oíste Traiste demasiada yuca y pocas chicharrones Debe cambiar Sí Sí Dale a chicharrones ¿Va a comer? ¿Quieres carne? Dale una Yo lo quiero Bueno, vamos aquí a comer nuestros chicharrones En la inauguración de la casa de Daniel ¿A dónde estará el licenciado? Ah, el licenciado va a comer Licenciado Ahí estaba cuando lo estaban picando Y va a comer Ven a comer carne Coman, coman Cuánto tiene Ah, ok Cuidado, el muchacho está buscando lo de él Como que cuidado Doña, venga, coma Bueno, pues a ese le gustan los chicharrones más que a mí Ese le gusta más el chicharrones que a mí Sí Licenciado Moncho no va a llegar Pon el tira eso por allá Tira eso ahí ¿Qué dicen? ¿Qué? Échale el pintor ahí en el plato Sáquale en el plato Tiene un plato ahí Sáquale en otro Venga maestro Ven a comer Ven No es, aquí hay mucha gente Déjale a los otros Bueno Lo bueno es que Ricardo trajo mucha yuca Pero debe haber aguacate también por ahí ¿Y de dónde cayó ese chicharrón? El chichir Tomá, tomá ¿Quién le coge el plato ahí? Tomá ¿Quién le coge el plato? Eso es todo chiquito Fuebo Tomá Tomá Dani ¿Estás aquí bien? Voy a ver, güenza voy a coger un plato Pero en serio, no es Pero espérase Pero era el revés Esto es lo que tenía que coger a yuca Eso Ven ¿Qué está ahí? ¿Cómo quedó ese? Él me dijo ahorita que le echó poca sal Porque a gente no le gusta muy sal ¿Cómo está ese? Está como bueno, ¿eh? Eso está por el libro Eso Eso está por el libro ¿Qué está? Libro Fresquecito, ¿eh? Vamos a traerle un agua Fresquecito, ¿eh? ¿Usted comió ahorita, licenciado? Mejor que el chicharón laje, mire Pero en serio, ¿qué voy a coger un solo pedazo de yuca? Mira Y no sé si me lo coma, Dani Por si acaso No relaje ¿Usted no va a coger el chicharón? No No Ok ¿Te acaso coja ese, Dani? Ah No No Coja ese pedacito de yuca Él está buscando ayudante con la yuca, ¿eh? Bueno, el muchacho está pujando el mano Ese sí le quiere ayudar a usted. Ese es carne, carne. Agapito come. Aguanta. ¡Ah, caramba! Agapito come. Es que lo está dejando caer. Bueno, Moncho se quedó sin chicharrón. Sácalo. Coma, coma Moncho, coma. Voy a echarlo con chicharrón. Ese es el tenedor ahí. ¿Cómo está ese? Con la labia. No quiero. Ese es un chicharrón. Están buenos, doña. Coge un pedazo, cándida. Coge. Vea, mamá. Vea. Vamos a comer más, doña. Dale. ¿Usted no va a comer? Voy para allá, voy para allá. Miren esto aquí ya. Este es para aquí. ¡Ey! Están buenos los granitos. Guau, eh. Ese es el que se va a quedar sin comer. ¡Ah, pero mira los plátanos ahorita! ¿Dónde están? Ah, los plátanos están allá abajo también. Sí. Yo no le habito los plátanos. No es como que no es amigo de la yuca. No, mientras haya carne no es amigo. Un solo día nada más le agarró a un pedazo de batata como un loco, y fue por la situación que se le presentó. Ya lo sabe. Vamos a ir disfrutando aquí, mi gente. Ya lo sabe. El hombre que está pintando no ha comido. ¿Cómo no está comiendo el aguacate con el cacao? El cacao, así era que yo me comía el aguacate. Toma. No necesitaba nada. Y había pan en el cacao, no había pan. No lo llevaban, no lo llevaban. Ahí era aguacate con aguacate. Tensiado. Dígase algo. Está ocupado. No puedo decir mucho. No puedo decir mucho. No puedo decir mucho. Hablado de la cosa. Maestro, pero venga a comer. No, gracias. Y la doña está comiendo? Ya no quiere. Oye. Me dijo uno de los seguidores. Dije que no coma tanto porque estaba engordando. ¿Cómo no dice el chicharrón? ¿Cómo le dice que no? Imagínate. ¿Cómo no le dice que no es el chicharrón? No, no, no. Yo me quiero y me aconsejo también. Porque es muy bien, pero... Hay que disfrutar mientras se pueda. No todos los consejos se cogen. No, yo los cojo, pero... No me lo como en exceso, pero sí me lo como un poco. Daniel, ¿lo te has visto comiendo? No, aquí. Ya lo he visto. Comandante Moncho. ¿Cómo ves la situación? Está buena, está buena. Está buena. No, estamos contentos porque tenemos a la doña aquí. ¿Cuántos años tiene a la doña que no venía por aquí, doña? Eso me está haciendo el cuento de que ella vivía aquí. Yo vivía ahí, ve ahí vivía yo. ¿Cuántos años tenía que no venía por aquí? Adiós. Adiós. No, porque ya no me llegué. Cuando murió una hermana de noche, nada más hasta allá adelante. Y era de noche, y yo no fui para acá. ¿Muchos años? Sí, sí, sí. Una cantidad de años. ¿Adiós? Pues el muchacho mío más viejo, es que tanto tú, nació allí. Ahí, en esos, en esos, en esos rupitos, están aquí, así. Y los otros nacían allá, en esa tierra grande. Oye, la otra casita. Ve, hijo. Iba que mi mamá, mi mamá tuvo seis. Mi mamá tuvo dos varones, cuatro. ¿Viste, señor? Estamos en el 2004. ¿En el 2024? Es más, casi 21 tiene, porque ya estamos en el... Casi en el 25. Adiós, Daniel. No, de falla, para toda la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para los 20 años. No. Si se mudó en el 2004, y estamos en el 2024 y son 23. ¿Esa matemática tiene? ¿Esa matemática tiene? ¿Ese año está terminando, este año lo que le queda en el domingo? No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Pero, ajá. Pero, que todo, no... Daniel, ¿cuándo vamos a tirar la cocina? ¿La cocina, Daniel? La cocina... Cuando yo mueva, quiero encontrar esa cocina para allá, ¿eh? y pues hay que conseguir la madera que tú sabes que cuando yo vengo aquí yo quería hacer los chicharrones aquí por la cocina no lo hicimos ricaido le cogió miedo ah una maura dice el esposo mío aquí hay que un vaca y el otro ay dios a la casa cuidado maestro la alambre fue en la casa y se fue en la alambre y eso reina bueno yo puedo decir misión cumplida misión cumplida gracias a toda esa gente primeramente a dios reina que nos trajo aquí hola chichi mi nombre es reina pero todos me conocen aquí como la chicha gracias a todos esos seguidores los anónimos lo que aportaron pablo francisco ramón iraldo richard israel israel dania polanco jaime y si se me queda alguno más gracias también por colaborar para que daniel hoy esté en su casita aunque diablo lo que le falta es el piso y una camita pero ya no se moja y donde está si alguien más quiere colaborar para completar esa obra venimos para daniel ya hasta se la pinté la casita así que ya ustedes saben gracias a todos gracias a chichi que no no ha dado los chicharrones siempre que venimos ricardo veanlo ahí unos chicharrones mire excelente ahí están la primicia es de dios si los troncos la madre de reina de chichi y comandante moncho allá no empezó pero terminó la obra claro claro el licenciado dania ya también bueno misión cumplida muchas gracias a todos seguimos haciendo la obra llevando ayuda ahora estamos trabajando con otra casita en el paso de las aguas de los yazos de pedro garcía hay que caminar como una hora para llegar y ese dice que no se sale de ahí ya ustedes saben nosotros en un rato vamos bajando para puerto plato de aquí entonces hasta ahorita si voy a ver si sube esta muchacha si la muchacha sube la si la prima sube la prima sube la prima oye maestro y no hay un sedazo dice que si yo sea para usted lo dijo no hay un sedazo mireme ese guaj ay dios mío chichi pero y ese y eso de la mata de daniel y eso de la mata de tuya daniel mi trabajo también mira ese aguacate de ahí tiene que ser guindado guindado que tiene que comer ya ah por ahí hay una una crema de aguacate de los morados que se lo lleven no daniel eso son unas cremas si agárralo ahí no tiene que usted no va a poder levantarlo y yo soy muerto jajajajajaja tu no eres un muerto daniel ah bueno está bien ahí la iglesia nos llevamos ahora si así mismo puede llegar gracias y 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 vamos a ver no hay fecha pero cualquier ratico estamos aquí no hay fecha pero cualquier ratico estamos aquí vamos a ver con lo del piso a bien está bien y 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